Muy buenas, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro canal de liderazgo responsable, un día histórico para mi país, República Dominicana, desde donde estamos transmitiendo para todos nuestros seguidores que nos hacen el honor de seguir nuestras ideas por aquí, por este canal de YouTube, amanecimos en la República Dominicana con un acontecimiento, con un evento que no se producía en nuestro país desde que finalizó la Guerra Fría. Finalizando la Guerra Fría en 1994, nosotros tuvimos la última crisis política en República Dominicana. En el presidente de entonces, Joaquín Balaguer, que fue una figura protagonista del esquema de dictadura y cuasi dictadura que vivimos en República Dominicana de 1930 a 1990, y en 1990, entonces ya estaba ocupando su último gobierno fuera de su entorno natural, que era la Guerra Fría, cuando en 1994 se presentó el proceso electoral, él competía, Joaquín Balaguer, con el doctor José Francisco Pellagómez, partido reformista versus el partido revolucionario dominicano, y se produjo una crisis que parió muchísimas reformas importantes para la República Dominicana, como por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura, que provocó la reforma judicial más importante que tiene, o una de las más importantes que tiene la historia judicial del país, la modificación de las elecciones, el establecimiento de la doble vuelta electoral, la reforma de los colegios electorales, el establecimiento de 50 más 1 para legitimar el triunfo y la democracia, todo ese tipo de cosas provocaron grandes cambios en nuestro país y evitaron crisis posteriores. De hecho, como le decía en principio, desde 1994 no se producía una crisis electoral en nuestro país, república dominicana, y en el día de ayer, los dominicanos y dominicanas que estábamos votando, y yo particularmente había votado en mi mes electoral, bueno, nos sorprende el hecho de que a las 11 de la mañana la Junta Central Electoral suspende las elecciones. Todo el mundo consternado con un evento que las nuevas generaciones nunca habían vivido, habían vivido una paz y estabilidad electorales. Entonces, luego se filtró un video del presidente de la Junta Central Electoral nuestro, Julio César Castaño Guzmán, con los delegados de los partidos políticos. Y en el video se puede apreciar varias cosas que son clave para nosotros entender qué pasó. Primero, lo que se puede apreciar es que en la parte, las elecciones tenían dos componentes, un componente análogo, manual, físico, y un componente automático, electrónico. En 18 municipios, pero en los municipios que concentran mayor cantidad de habitantes, se estaba votando en el formato electrónico, y en los municipios más rurales se estaba votando con el formato análogo, físico, manual. Entonces, el formato electrónico presentó irregularidades, varias, tres en específico, en el 40% de las máquinas de votación. Y eso provocó una alarma que hizo que la Junta convocara a todos los delegados de los partidos. Y en el video que se filtró se puede apreciar que todos los delegados de todos los partidos estaban de acuerdo con que se suspendiera el proceso en sentido general, aunque eran elecciones municipales por separado que se estaban haciendo. El presidente de la Junta quería en principio que se suspendiera solamente donde había problemas con el voto electrónico. No logró convencer a los delegados de los partidos, y con el concurso, el apoyo y el reclamo de todos los delegados, se suspendió en todos lados. Y ahí empezó la crisis. ¿Qué pasa? Que en ese video, que para mí, sigo insistiendo, es un documento clave para entender lo que pasó aquí, el presidente dice que no se le hicieron controles de calidad al proceso electrónico el día antes de las elecciones. Y después se puede apreciar al final del video que una de las delegaciones políticas dice que las pruebas que se hicieron en la madrugada del sábado, previo a las votaciones del domingo, dieron negativo y que no se pudieron corregir las irregularidades. Ahí estamos entonces entre una debilidad interna de la Junta Central Electoral. Ahora, ¿por qué ocurrieron esas irregularidades? Cuando eso había sido probado, comprobado y requete probado, ¿por qué empezaron a dar error a último momento? Bueno, ya ahí entra un tema clave para poder uno proyectar lo que va a pasar en los días por venir con esta crisis electoral de nuestro país. Y ustedes tienen que estar atentos a lo que yo les voy a decir ahora mismo. Miren, los romanos, los romanos, en la época del Imperio Romano, acuñaron una frase que se conoce como quid bono. Quid bono significa a quién beneficia. ¿Quién se beneficia? Quid bono. Entonces, después, ya en la literatura moderna, si quieres saber el principal sospechoso de un crimen, sigue el rastro y busca el principal beneficiario de ese crimen. Y ahí las autoridades tienen que emplearse a fondo, porque aquí hay un problema donde en la República Dominicana la percepción va a señalar al gobierno como es responsable, porque el gobierno tiene la batalla comunicacional perdida y el Partido Socialista tiene la batalla de las comunicaciones perdidas. Viven siempre acorralados y a la defensiva. Tanto es así que hace tres años, en República Dominicana, un abogado, Junior Ramírez, desapareció. Octubre del 2017. ¿Desaparece el abogado Junior Ramírez? Las personas, sin reflexionar, sin tener información suficiente, sin sacar una conclusión objetiva, una mayoría importante de opinadores personales e institucionales, de líderes e influencers, empezaron a culpar al gobierno de que el gobierno había secuestrado y matado a Junior Ramírez, porque Junior Ramírez era un crítico público del gobierno que iba a ciertos programas a denunciar corrupción. Y eso, todo el mundo, eso se empezó a volver viral. Cuando comenzaron a salir los videos vinculados al caso, la sociedad se dio cuenta de que a Junior Ramírez lo habían matado sus socios, sus socios, socios que él tenía en una institución pública que él estaba denunciando públicamente y en privado, chantajeándola para que le diera dinero. Y habían llegado a un acuerdo de varios millones de pesos para que Junior Ramírez retirara las acusaciones judiciales de corrupción que había entablado en los tribunales, a cambio de que se le diera dinero. Y cuando salieron esos videos de un amigo de la institución de la ONSA, de un proveedor de la ONSA dándole dinero a Junior Ramírez, ya la gente empezó a cambiar de actitud. Y se dieron cuenta que Junior había sido asesinado por su socio, que no querían que a Junior se le entregara todo ese dinero. Pero los mismos socios que le daban información a Junior de dentro de la ONSA para que Junior denunciara y chantajeara. Este caso se parece. Lo que pasó ayer tiene un parecido en cuanto a la percepción con el caso de la ONSA. En varios aspectos. Oigan, primero, en principio hay mucha gente de la población que está acusando al gobierno de que el gobierno está detrás del hackeo que se le hizo a la Junta o de las irregularidades que presentaron la máquina del voto electrónico. Ahora, ¿qué debe hacer el gobierno? El gobierno tiene que actuar como actuó en el caso del abogado Junior Ramírez. ¿Para qué? Para demostrar quién fue que hizo eso. Ese crimen electoral, ¿quién lo cometió? Si el gobierno, la Junta, los organismos internacionales, los organismos de inteligencia del Estado, hacen su trabajo y pueden identificar y pueden presentar a la población y pueden acusar y someter a la justicia a los quid bono, ¿a quiénes se benefician? Entonces, la gente va a empezar a creer en el proceso otra vez. ¿Por qué? No se trata de decir, fue fulano. No, en la República Dominicana, el hackeo se ve como algo de ciencia ficción. Porque el liderazgo dominicano político es análogo. Y creen que eso es problema de muchachos y de ciencia ficción. Y no entienden este proceso. Ahora van a tener que entenderlo y van a tener que identificar a los responsables si los hubiere, tanto fuera como dentro de la Junta, porque sin apoyo dentro de la Junta no se pudo haber hecho eso. Entonces, ellos tienen que pensar a seguir el rato de quiénes se benefician con un boicot a las elecciones. En términos técnicos, en términos electorales, porque aquí hay sectores electorales que estaban participando en las elecciones con mucha bulla mediática, pero que no llegaban a un día en las encuestas. Esos son los principales sectores que hubiesen querido un boicot. Y esos fueron los principales sectores que a las 7 de la mañana empezaron a denunciar corrupción de una vez. Irregularidades. Hay que cedirles el rastro y ver sus vínculos con técnicos. Y eso lo tiene que hacer el gobierno y la Junta si quieren salvar el pellejo. Si quieren salvar el pellejo de lo contrario, le van a echar la culpa a ellos. Le van a echar la culpa, como ya se la están echando. Hay gente que me está hablando que el presidente de la Junta tiene que renunciar y todo el equipo. Bueno, si renuncia el presidente de la Junta y todo su equipo y los demás jueces, es un caos inestimable, de proporciones incontables, imposibles de medida. Ahora, lo que sí yo estoy seguro es que hay que complementar esa Junta. Que la delegación electoral tiene que ir más allá. Tiene que haber una delegación técnico electoral. Tiene que haber una delegación de tecnología electoral. Para que los partidos tengan veedores tecnológicos en los procesos. Porque evidentemente la Junta, lo ha dicho el mismo presidente, no tiene control de lo que pasa a nivel tecnológico en la plataforma. Yo sigo creyendo en el voto electrónico. Esa es la tendencia de todos los países desarrollados. Pero el voto electrónico hay que montarlo en una plataforma de blockchain. Con un encriptado lógico y con un encriptado participativo. ¿Cómo funciona Bitcoin? Que nadie lo ha hackeado en 10 años que tiene. A eso tenemos que movernos. Mientras pensamos en una plataforma de Bitcoin, entonces lo que tenemos que hacer es meter delegados electorales, técnicos, tecnología electoral dentro de la Junta. Para complementar esa Junta que ha demostrado que no puede sola. Ahora, el Estado Dominicano está desafiado. La Junta Central Electoral está desafiada. Los organismos observadores del proceso están desafiados. El IFE, el Instituto Federal Electoral de Washington, que vino y dijo que todos esos equipos estaban bien y que recomendó el resguardo en una institución privada. Eso está desafiado, ese IFE también. Entonces, todas esas instituciones, Estados, Junta Central Electoral, organismos internacionales, observadores internacionales, tienen que identificar los responsables para que mantengan su credibilidad. Esos observadores, si no pueden hacer un informe objetivo de lo que pasó aquí, no van a seguir observando en ninguna parte del mundo. Nadie lo va a respetar. Entonces, de eso se trata, de que para que esas instituciones y esas personas salven su pellejo, tienen que darle una explicación lógica, coherente, concluyente, suficiente a esta sociedad que se levantó el domingo a cumplir con su responsabilidad. Y esa es la clave. El gobierno no le convenía boicotear las elecciones porque el gobierno tenía la mayoría de los municipios con posibilidad de ganar lo que dicen todas las encuestas. El PRM no le convenía boicotear las elecciones porque también podía ganar. ¿A quién le convenía proyectar un caos de cara a las elecciones de mayo? Eso es lo que hay que buscar. Yo no sé, yo no sé. Tienen que buscarlo. El gobierno, la Junta, los organismos de inteligencia de aquí, que debieron prevenir eso, los organismos de inteligencia, los organismos internacionales y los observadores. ¿A quién le conviene el caos? Empiecen a investigar por ahí. Y vamos nosotros entonces a recuperar la credibilidad, la credibilidad electoral. Antes de hablar de renuncia de la dirección de la Junta, hablemos de complementarla porque hay un calendario electoral que nos obliga a elecciones el próximo 17 de mayo. Y estas hay que convocarle en un mes, dice la ley electoral, las 15-19, que nosotros aprobamos en el Congreso. Entonces, nada, señores. Estas orientaciones claves para que ustedes que creen que nosotros hacemos un trabajo de orientación objetivo les puedan servir como parámetro cuando tengan que abordar en su grupo, ante su familia, en comunidad, en medio, este tema de esta crisis electoral en República Dominicana. Sepan cuáles son los elementos en juego. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo video.